Esta mierda que se está haciendo famosa, coño Tengo que ir pulsando en los colores que sean Diferentes, ¿vale? De estos Hay uno que es diferente, y es este ¿Ok? Ahora este Luego este, luego este 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 ¡Joder, soy bueno, eh! Este, este Este ¡Uh, cuidado, eh! Aquí Este, este Este Este, este ¡Oh, soy buenísimo! Aparte de estar buenísimo, soy buenísimo Este, este ¡Uh, cuidado, eh! Estos son iguales ¡Pero si no hay diferencia! ¿Qué ha pasado? A ver, espera, que me pongo las gafas Ahora te vas a cagar, hijo de puta Este 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 ¿Ahora qué? ¿Juego de mierda? ¿Ahora qué? Hostia, este Este ¿Ahora qué? Juego de mierda Ahora te mamaste, ¿eh? Este 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 ¡Buah, buah! Es que voy sobrao, ¿eh? Este 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 ¡Uy! Aquí la he cagado, ¿eh? ¿Cuál es diferente? ¡Pero si son iguales, tío! ¡Vete a la mierda! Venga, hasta luego Este 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 Gracias.